Bueno, y también Gloria Trevi y Jenny compartieron una amistad muy cercana. Y justamente también le tocó a Gloria dedicarle unas palabras. Vamos a verlas. Para mí es un honor presencial este merecido reconocimiento junto a su familia. Jenny, adelantada su época, triunfó en un género dominado por hombres. Puso en alto la valentía de las mujeres. Se impuso con su legado musical y su historia personal. Y por eso ella es inolvidable e irrepetible. Cosechando seguirá sus éxitos como esta estrella que simboliza su luz en nuestros corazones. Quisiera decir más cosas, pero no quiero llorar. Hoy es un día para celebrar. Para celebrar la vida de Jenny Rivera. Mensajes muy emotivos y yo quiero hacer hincapié en lo que dijo Jackie. Porque ellos, lo platicábamos, se removieron de la ecuación y pensaron qué es lo que Jenny Rivera hubiera querido. Tener a su familia y a sus papás, a sus hermanos y a sus hijos. Jackie me encanta a mí. Ella me recuerda como a mi hermana, como bien madura. Y es el eslabón de todos.